Se acerca el 8M, bueno, vosotros ya lo estáis viendo esto que ya pasa el 8M, pero bueno, Carla Galeote dice que va a reflexionar, que va a decir, uy, este es feminismo, este igual, a ver qué reflexión hace, a ver si ha abierto los ojos después de tanta información que le hemos dado. Yo no he visto nada del vídeo, pero ya os puedo decir que no, que evidentemente no va a hacer ninguna reflexión, estoy seguro, pero bueno, vamos a ver qué aporta. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Cote Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a cazar al vuelo a Carla Galeote, porque es que es deporte nacional, ya, es que me encanta, es que es absurdo lo que llega a decir a esa mujer. Es el perfecto ejemplo de estar equivocada, decir mal las cosas, usar mal las palabras y razonar mal. Así que viene perfecto, porque encima como que recopila todas las cosas, todas las chorradas progres, y encima las hace muy resumiditas, una tras de otra, picadito, así muy bien, y es súper disfrutable. Por cierto, tengo un grupo de Telegram donde voy avisando a las personas, pues los vídeos importantes, las novedades, censura, lo que sea. Te voy a dejar en la descripción, en el comentario fijado, un link al grupo de Telegram para que entres y allí, pues, te enteres de lo que va pasando. Porque, bueno, YouTube no notifica, las cosas que hagan nuevas en otros sitios, pues igual no te enteras. Entra en el grupo y simplemente, pues, estate ahí con las notificaciones puestas y dale a la campanita y todo eso, activar todas las notificaciones para que la gente se entere de esto. Así que vamos a ver qué nos cuenta con una camiseta que pone zorra, adjetivo, palabra que se usa para llamar a una mujer empoderada. Mola porque están en contra de las caricias por dinero y de todo el tema de la sexualización y on y tal, pero ahora resulta que esos son mujeres empoderadas, aunque estén en contra de ellas. Bien. Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y... No, es de la mujer, ya está, lo de trabajadora lo han quitado porque saben los progres que es un target, pues trabajadoras, trabajadoras no son. Vengo a hacer una autocrítica del movimiento feminista porque la deriva que está tomando el feminismo no me representa, no me gusta y además me pone bastante triste. Triste, siempre sus emociones, sus sentimientos, triste pone triste. Vamos a ver qué autocrítica tiene. Voy a explicar por qué. Voy a hablar básicamente de dos cosas, tres. La primera es que se están convocando distintas manifestaciones a la misma hora en el mismo sitio. Bueno, porque no todo el mundo piensa exactamente. Igual te gustaría, ¿no? El pensamiento único te mola, pero... El mundo es más complejo que este idealismo que tenéis en la cabeza. La segunda es que algunas manifestaciones de estas excluyen a las mujeres trans. O sea, bueno, ya iremos con eso. Y la tercera es como un feminismo hegemónico blanco no es el significado de feminismo. Vale. La primera, la más sencillita. En mi ciudad, Lleida, por ejemplo, se han convocado a la misma hora dos manifestaciones iguales de dos asociaciones distintas. Que el 8M, que es el único día realmente que desgraciadamente el mundo se para para escucharnos... Sí, porque no se os escucha nunca. Jamás se os escucha. No tenéis visibilidad. Y no están todos los medios de comunicación insistiendo en esto. Madre mía. El feminismo sea incapaz o las asociaciones que convocan sean incapaces de ponerse de acuerdo con los objetivos comunes porque es evidentemente que hay discordancia y que tenemos puntos de vista distintos en algunos temas. Eso es precioso y es enriquecedor. Pero que el 8M seamos incapaces de dejar eso que nos divide para juntarnos con lo que nos une y por lo tanto lo que podemos reivindicar y hacer presión en las calles me parece vergonzoso. A ver, es que es irreconciliable. Las posturas estas, progres en este aspecto, es imposible que se junten. No puedes juntar el tema trans con el tema femiprogre. Si tú estás convenciendo al gobierno e imponiendo un montón de leyes de género y privilegios para las mujeres y pones por encima por ley a las mujeres y a los hombres y das leyes de cuotas y todas estas cosas y encima subvenciones, chiringuitos, pues todo esto y haces asimetrías legales no puedes luego poner una ley trans que haga que cualquier tío firme y de golpe estía mágicamente sin hormonarse ni absolutamente nada. Simplemente una persona tal cual, entonces, claro, no puedes poner un montón de leyes y privilegios y tal y luego permitir que cualquier tío, pues solamente firmando ya, pase a ser trans y entonces pase a ser mujer y tenga todos esos privilegios. A ver, las discrepancias no están en otra cosa que las que quieren privilegios para las mujeres y buenismo y simplemente idealismo de no, privilegios para mujeres, privilegios para los trans, sin cuestionar, sin que un psicólogo diga nada sin medicalización ni nada y luego están las TERFs que dicen bueno, queremos privilegios para las mujeres, pero es que nos hemos dado cuenta de que si un tío firma un papel obtiene todos y si todos los tíos firman ese papel, nos quedamos sin ningún tipo de privilegios entonces las TERFs dicen, oye, vale, sí, entiendo el tema trans, que habrá quien sí, quien no, que vale pero si permitimos eso, cualquier tío, sea trans o no sea trans o lo que sea pues de golpe tendrá todos nuestros privilegios, así que no nos interesa entonces las FEMIPROGRESS serían las más idealistas, buenistas y luego las TERFs serían las que han visto la realidad han dicho, espérate, que el mundo funciona de esta manera queremos los privilegios para nosotras y que no se diluya todo entonces serían las más razonables dentro de la maldad pura que es el FEMIPOLCHISMO identificado esto, vamos a seguir con lo de Carla Galeot y sobre todo me parece vergonzoso para las primeras personas las primeras niñas con 15, 16 años que van a ser la primera vez que se manifiesten y que lo único que van a tener que hacer es tener que escoger si van a una manifestación o la otra vulnerando precisamente el significado de que estas niñas vayan allí que es alzar la voz de forma común todo tiene que ser común, las discrepancias no se pueden hacer todo es homogeneizar a la población y hacer que todo el mundo tenga el pensamiento único no se puede pensar de forma diferente le pone triste que haya gente que discrepe y piense por sí misma aunque piense mal, aunque sea dentro de un movimiento que todo está mal pues no sé, por lo menos está bien que haya discrepancias y opiniones diferentes y es que incluso si te vas al tema ideológico a profundizar en la teoría pues no es nada compatible o sea, si quitas todo el movimiento político y te centras en lo cultural no puedes mezclar dos teorías el feminismo queer y el feminismo ratfen del TERF y todo eso no puedes simplemente decir bueno, sí, hay que abolir los géneros que eso serían pues las TERF y luego además pues el género pues te identificas con él, se elige o lo sientes y es intrínseco en la materia y ahí naces con él o sea, si no existe el género los trans no son trans simplemente pues tienen unos roles que han cambiado o sea, no encaja es que es imposible de base, parten de posturas diferentes la segunda que en Madrid, por ejemplo, se estén convocando manifestaciones creo que dos manifestaciones de estas, si no me equivoco tienen en su cartel que son trans excluyentes me parece una absoluta vergüenza que repudio, que denuncio y que además no me representan o sea, tú estás diciendo que se tientan puentes que se unifiquen y que se llegue a a, pues, asociarse una con otra y que se junte todo pero los que no piensen como tú no, nada, fuera excluidos fuera de aquí vamos a ver si quieres ir a unas tienes que ceder en tu parte y entonces encontrar el nexo común con las que no te representan para nada tienen que representarte también las que no te representan si quieres una representación unida no puedes decir las dos cosas a la vez que se contradicen Carla, piensa porque las mujeres trans son mujeres y ya me dirás tú y esa es la pregunta que yo lanzo ¿cuál es la diferencia entre un diputado de Vox y una feminista que dice que las mujeres trans son hombres con peluca? pues que el de Vox se supone que le quiere liberalizar el suelo el cheque escolar el cheque sanitario o sea, muchísimas otras cosas que coincidan en un punto porque la biología es así pues bueno que tengáis algo de razonamiento dentro de un movimiento no significa que todo sea razonamiento que acertéis en algo pues un reloj parado pues... porque para mí es lo mismo y lo digo y lo dije en Twitter y hay muchas mujeres que me insultaron por decir esto pero que desde el movimiento feminista se esté criminalizando señalizando tratando de enfermas a las mujeres trans o diciendo que son hombres con peluca es básicamente el argumentario que tiene Vox por lo tanto para mí es lo mismo las mujeres trans son mujeres partiendo de esta base y yo mujer cis no soy nadie para decirle a una mujer trans si es o no mujer o sea, la realidad es la realidad o sea yo entiendo que no vayas a una persona trans a decirle tus cosas cuando tiene disforia o tiene lo que sea porque le puede molestar y por educación pues te callas vale, entiendo la situación pero luego entre nosotros entre el resto de la población o los científicos reunidos o los biólogos o lo que sea pues tenemos que hablar con las palabras correctas o por lo menos deberíamos y no simplemente fingir que existe una realidad alternativa mágica donde puedes ir cambiando eligiendo o fluyendo eso no tiene ningún sentido por mucho que tú te auto percibas como lo que sea no te convierte en ello ni te cambian los cromosomas ni absolutamente nada la educación está bien pues si tú quieres referirte a las personas esas por el género que quieren pues vale de acuerdo pero negar la realidad ya me parece tremendamente absurdo y te repito todas las leyes que tú desde tu postura y todos los privilegios y todo eso que tú quieres aprobar para las mujeres y privilegiarlas y tal se diluye con la ley trans y que ojalá la ley trans se aprobase yo de verdad lo espero me encantaría pero no te conviene Carla te lo digo desde aquí no te convienen esas leyes en serio yo estoy de parte de los trans con todo esto ¿por qué? pues porque sé lo mismo que saben las treffs que no son compatibles o sea no puedes hacer una ley de género que discrimina a los hombres y luego decirle a los hombres eh pero si firmáis aquí tranquilos os hacéis mujeres y ya está el feminismo no excluye a ninguna mujer sea como sea sea de donde sea venga de donde venga y se considere como se considere independientemente de sus genitales y si la mujer es de derechas facha capitalista o banca liberal ahí tampoco la excluís o sea Cayetana Álvarez de Toledo si va allí a manifestarse la excluís o no me la suda sinceramente porque yo lo que quiero es un país donde las mujeres seamos iguales independientemente de nuestra diversidad que eso es lo que nos enriquece como mujeres pero si pensáis como las treffs ya no fuera fuera eso es diversidad que no quiero y la tercera que se estén creando mesas de debate de partidos políticos de organizaciones juveniles en general que básicamente estén poniendo a debatir a mujeres blancas cis con estudios con grados socioeconómicos buenos es una vergüenza esto como va a representar al feminismo y lo digo yo que soy lo más normativo que hay y que a mí sí me representa pero un movimiento feminista que no tiene en cuenta a las racializadas a las negras a las trans a las lesbianas no es un movimiento feminista punto sin argumentos no tienen una razón de ser yo es que no entiendo por qué dicen esto una cosa es que tú hagas un movimiento humanista de eliminar pues todas las opresiones y tal pero si te centras en el feminismo es como centrarse pues en el mes negro y tal son temas concretos de pues una figura revolucionaria y ya está es el tema de la mujer privilegios para la mujer mezclar esto con razas con neurodivergencias con no sé qué es que es absurdo es como si se hace una manifestación de no a la guerra de Ucrania y hay un sector que pues lo que reivindica es queremos que las patatas pues valgan más dinero porque es que estamos cultivando patatas y no llegamos a final de mes y entonces unos dicen oye perdona pues que esto es un tema de la Ucrania de una guerra de Ucrania es una manifestación dedicada para eso bueno no es que la paz la paz excluyendo a los que producimos patatas no es verdadera paz así que tenéis que incluirlo son temas diferentes que me parece muy bien que estés a favor de todos ellos pero tiene todo el sentido del mundo que que no sean lo mismo es que no sé por qué es como si se desjunta en el 8M pues algo igual de irreal pues yo que sé una manifestación contra el 5G vale con la misma base científica ambas cosas pues es lógico que digas ya pero esto no tiene sentido no 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 nos estáis excluyendo a las personas que luchamos contra tal y esto no es verdadero ¿por qué tiene que ver? no tiene nada que ver Dios mío y evidentemente pues no ha razonado por qué tiene que ver así que bueno me quedo esperando a ver si usa algún tipo de argumento y no simplemente consignas y noticias de lo país bueno noticias titulares de lo país nos vemos no te invito no te invito no te invito no te invito Gracias.